Bueno, ahora vamos a tocar Sona Lentina, Conecricona, ¿qué está teniendo? Vamos a tocar con nosotros el profesor, S. Ramón, tocar a Luisel. Bueno, ¿alguno ya? ¿Alguno ya conocéis la canción? Porque ya no sé, el primer año la tocamos. Y nada, espero que os guste. ¿Qué hacéis? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!